¡Recibamos a Rolando Mora! ¡Oh, me vengo! ¡Hey, qué onda Rolando Mora! ¿Cómo están? Como siempre, es hora de que se encuentren de lo mejor. Fíjense que yo soy una persona que sigue mucho sus sueños, literalmente. O sea, por ejemplo, si yo tengo un sueño en el cual voy a una heladería y me compro una nieve de fresa, me despierto y digo, ¡ay, era un sueño esa nieve! ¡Ah, pero es algo que puedo realizar! Entonces, voy y me compro la nieve de fresa. Me ha pasado con distintos tipos de cosas. Por ejemplo, creo que una vez me pasó con un PSP, con el videojuego, el PlayStation portátil. Y soñé que me compraba uno y dije, ¡ay, pero te despiertas y dices, pues, ¿sabes qué? No es algo tan difícil, ya era viejito, no era caro. Entonces, fui y de alguna manera conseguí uno en venta y me lo compré. Entonces, hace unos días tuve un sueño y les juro, no sé si soy el único que haga esta clase de cosas. Soñé, o como que en un sueño tuve el pensamiento, ajá, tuve el pensamiento dentro del sueño. O sea, haz de cuenta, no sé, yo estaba ahí caminando en mi sueño y dije, ¡Uy! Toco la guitarra y la guitarra eléctrica tiene cuerdas. Toco la guitarra acústica, la guitarra clásica, tienen cuerdas. Toco el ukulele, tiene cuerdas. Toco el bajo eléctrico, tiene cuerdas. Y pues todos tienen como el principio de que, ya sabes, con la mano izquierda haces las pisadas y con la mano derecha haces la ejecución, ya sea con púa, ya sea con las manos. Entonces, ¿qué tan difícil sería tocar un violín? Llevo muchos años tocando cuerdas. ¿Qué tan difícil sería? Digo, me lo acomodo, aprendo más o menos dónde están las notas, las puedo escuchar y, pues no sé, puedo tocar el violín. Me desperté y dije, ¡ah! No puedo debatir contra esa lógica. Y este sueño lo tuve hace como dos semanas, desde la grabación de este video. Y ya traí en la mente, dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar un violín. Algo sencillo, algo para comenzar de principiantes, que me choca ser principiante en algo. O sea, me choca, por ejemplo, cuando fui a comprar mi batería el año pasado, mi batería acústica, me chocaba tanto no saber nada de la batería, casi casi ni cómo se llamaban los platillos, ni nada. Y ya después tomé unas cuantas clases. No le seguí, pero sigo practicando un poquito de vez en cuando. La batería la tengo abajo, abajo de las escaleras. Entonces, ahí me choca. Me choca ser principiante en un instrumento. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a darle. Y creo que fue unos días. Ajá, fue como por el 9, 10 de mayo, 8 de mayo. El 8 de mayo, creo, me fui y me compré mi primer violín. ¿Y qué les parece que vayamos haciendo como el unboxing? Bueno, no sé, es un estuche, así me lo entregaron. Es lo malo, mira. Generalmente, generalmente, porque no siempre, cuando tú compras por internet un producto musical te viene con su caja y todo. Pero cuando lo compras en una tienda de música, se los juro, una vez en una de las tiendas de acá de Morelia, hace muchos años, compré una guitarra y me hicieron llevármela en la mano. O sea, no me dieron caja, no me dieron ni una bolsa, no me dieron nada. Y era una guitarra eléctrica. Y lo mismo pasó con este estuche, o sea, o con este violín. Me lo dieron con el estuche, pero seguramente esto venía en una caja. Ahora, ¿cómo tengo problema con que no me den mis cajas? Ojo, hay tiendas de música. ¿A ti también te molesta o crees que soy un exagerado? En serio, dime, por favor, porque necesito saberlo. Y el violín, pues, o mejor dicho, el estuche, aquí lo tenemos. Les voy a enseñar, creo que se ve bien el encuadre. Bueno, acá tiene una bolsita al frente. Y bueno, aquí puedes guardar cosas. Aquí tengo el ticket de compra. De hecho, lo voy a utilizar para que... Me voy a inscribir ahí a clases, ahí mismo donde lo compré. Porque creo que con eso ya no te cobran la inscripción. Y pues, te ahorras ahí un dinerillo, ¿no? A ver, el cierre lo tiene del otro lado. Les voy a platicar, ahorita que lo vayan viendo. Primero que nada les voy a decir por qué compré este violín. Y luego les voy a decir, pues, como mi experiencia que he tenido en estos días. Que he podido, como, acercarme al instrumento. Vaya, que empezar un instrumento, pero que de plano ni habías tocado, ni habías visto en tu vida. Es algo muy, muy, muy interesante. Bueno, la verdad es que ahorita yo tengo un relajo. Esto, la verdad me gusta mucho porque hasta el violín más económico viene con esto. O viene con un estuche, viene con esto que lo puedes utilizar aquí como para proteger las cuerdas. O el violín, o no sé. Entonces, la verdad es que, ¿qué detallé? En guitarras, si tú quieres que tu guitarra traiga un estuche, tiene que ser ya una guitarra de un precio ya un tanto elevado. O tienes que comprarlo aparte. Entonces, déjenme platicarles que este es el violín. Oh, yeah. Miren nada más esta belleza. Miren nada más. Tiene microafinadores, ¿eh? Ay, ya se lo estoy sacando. La gente que tocamos guitarra eléctrica y hemos de repente probado, tenido, tocado una guitarra con puente Floyd Rose. No somos ajenos a estas cositas, a los microafinadores. Entonces, les voy a explicar. Digamos que yo pedí que me enseñaran los violines y nunca me gusta comprarlo más, más, más sencillo. Siempre me gusta comprar, si de plano va a ser como algo muy de práctica. O a veces me gusta comprar el modelito que les sigue. Entonces, haz de cuenta que había uno de mil seiscientos pesos, mil seiscientos pesos que vienen siendo como ochenta dólares americanos. Y el que estaba arribita de ese era este marca, suena como marca cremo, cremino. Pero ese es el chocolate, es cremoso, no me acuerdo. A ver, déjenme buscar por acá. Ah, cremona. Bueno, supongo que también van a tener sus violines gama alta, ¿verdad? Y este violín me costó algo así como dos mil cuatrocientos pesos que son como, ay Dios, como ciento veinte dólares americanos. Entonces, es un violín barato, según me dijeron, la verdad no lo he investigado, la verdad no lo sé. Que es madera de arce, no sé el diapasón de qué tipo de madera sea, pero la verdad, les voy a decir la verdad, yo no sé nada de este instrumento hasta ahorita. No sé casi nada. Les voy a enseñar mi progreso. Pero como pueden ver, ya le rompí dos cuerdas. Ya le rompí la primera y la segunda cuerda. Válgame Dios. El día de ayer estaba viendo cómo se afina, pero ya no me acuerdo. Bueno, aquí tengo mi afinador, miren. Ay, ya no sirve. Ok, la primera cuerda es mi, la segunda es la, la tercera es re y la cuarta es sol. O sea, el orden no tiene nada que ver con el de la guitarra, así que vamos a encontrar muy diferente la ubicación de las notas en este instrumento referente a la guitarra o al bajo o al ukulele. Bueno, al ukulele no me acuerdo, ¿eh? Algo que me sorprendió mucho es que en esta parte se pone el puente y el puente, por acá tengo otro. Bueno, primero déjenme enseñarles. Ya me cargué mi primer puente a la hora de tratarlo de afinar. Ya lo rompí y la verdad es que me sacó un sustazo. Es como cuando estás aprendiendo a afinar tu guitarra, especialmente la guitarra eléctrica, y como que no le sabes mucho y estás afinando la primera cuerda y son... De repente, te quedas sin ojo. Así que sí, rompí dos cuerdas después de romper el puente, pero no te preocupes, fui a comprar dos puentes. Ajá, aquí tengo uno y el otro que le puse acá. Este es marca Teller, dice Germany, de Alemania, es alemán. ¿Son buenos? ¿Alguien que toque el violín por acá me puede decir si los puentes de la marca Teller o Teller son buenos? Según sondearse, no lo sé. Bien, entonces, la cosa está así. Esta cosa es bien difícil de afinar porque los clavijeros, estas cosas, se te regresan hacia afuera. O sea, no es como la guitarra que están agarrados y que traen ahí como unas tuercas y no hay manera de que se te regrese. No, estos, estas madres, se te regresan pas hacia afuera. Y entonces tú cuando lo quieres afinar, ¿ven? Se regresa o se sale esta mano. Entonces tienes que hacerle un poco de presión. No lo sé, pero esto suena mal. Y luego calibras la afinación con los micro afinadores. Yo pensé que el hecho de que fuera un violín difícil de afinar es porque es muy chafa. Y busqué ya un poquito de internet y no. Creo que eso pasa con todos los violines. Obviamente ya, yo creo que si te compras uno de 50 mil pesos probablemente trae un sistema más sofisticado. Ahí le ponen una goma o algo y ya te justifican los 50 mil varos. Pero este caso es difícil. O sea, también la puedes afinar tocándola al aire así. Pero el afinador pues te pone un sonido de cómo sonaría la cuerda tocándola con el arco. Esta está bien desafinada. ¡Uy, cabrón! Ya me superpasé, entonces le puedo sacar aquí. El problema que tengo es que el micro afinador de la tercera cuerda ya se está barriendo porque ya está muy duro. Entonces le tengo que mover. Yo sé que yo me quejo mucho de la afinación de los instrumentos. De cuerda. Pero este es un pedo. No más falta que salga algún tarado. Diciendo, no, los violines no se desafinan y aunque jales la cuerda así. Ay, Dios mío, la gente está tan tonta. Que no reconoce bien si la tocas la cuerda al aire, ¿eh? Pero pues ya un poquito ahí con oído tal vez. Ok. Más o menos ahí, en serio. Es una bronca afinarlo. Ya estaba viendo algunos tutoriales. Ya sabes, referente a las partes del violín. Digo, es lo más básico que tienes que aprender siempre que vas a aprender cualquier instrumento. Incluso es lo mismo que yo enseño cuando enseñaba desde cero la guitarra. Y ya sé más o menos cómo se tiene que acomodar el puente. Aquí por las Fs. Tienen como una marquita estos símbolos de acá. Y, pues, ay, pues, ¿qué les puedo decir? Este instrumento es tan misterioso. Me sorprende mucho que el puente se coloque así. O sea, creo que... Mira, no te sé decir nada de la historia del violín. Sé que es un instrumento muy antiguo. Pero vaya, se nota que es un instrumento muy, 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 muy arcaico. Hermoso, hermosísimo. Pues por eso lo quiero aprender a tocar, obviamente. O sea, no vayan a ver así cosas que no. Pero la verdad es que me sorprende su tecnología. O sea, que su tecnología es tan, tan anticuada. Cuando tenemos en la guitarra eléctrica incluso algunos sistemas de afinación automática. El hecho de tener aquí el puente suelto, pues, no sé. No se ve muy, muy moderno. Pero me gustan los retos. Me gustan los retos y me gusta lo clásico. Si no me crees, pregúntale a tu prima. Entonces, eso es todo por el violín, la verdad. Ahorita les voy a tocar algo. Pero quiero que chequen esto que compré. Esta cosa, no me acuerdo cómo rayos se llama. Pero esto se pone en la parte de acá del violín. Ya ni me acuerdo cómo rayos se pone. No manches, qué vergüenza. Esto se pone acá para que no te lastimes tu cuerpo a la hora, pues, de colocarte el violín. No manches, la parte manual de lo que es el violín. O sea, lo que es afinarlo, lo que es ponerle las cuerdas, ponerle el puente, lastima. O sea, te llegas a lastimar las manos. Es como la batería. La batería, a mí por lo menos instalarla, acomodar los platillos, acomodar los toms, ponerle los parches. Tiene cosas metálicas que me han lastimado mucho las manos. Seguramente me van a venir a decir que me lo estoy poniendo mal. No lo sé, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Y lo peor de todo es que no solamente el violín tiene bastante suciencia, sino que aquí está el arco. Y lo que estaba checando es que, bueno, tenemos la madera del arco aquí. Que dentro tiene algo muy parecido al alma de la guitarra eléctrica. A ese fierro que va dentro del mástil o el brazo de la guitarra. El cual controla la curvatura del brazo. Porque el brazo, como es madera, va cambiando su forma en la guitarra eléctrica. O incluso algunas guitarras clásicas y acústicas. Va cambiando su forma conforme cambian las estaciones del año. Cuando estamos en primavera, invierno, verano, otoño. ¿Por qué? Pues porque los cambios en el clima hacen que la madera se contraiga y se mueva básicamente. Entonces, el arco básicamente es como el alma de la guitarra. Y tenemos acá un mecanismo muy innovador. Es sarcasmo. El cual podemos tensar para que lo que haga es que se tensen las cerdas. Estas, estas. Y el violín también viene con algo así que se llama... ¿Cómo se llama esta cosa? Se llama brea. Y esto, yo no sé de qué es de hecho. Yo no sé qué rayos sea. Parece un jaboncito. Esta cosa es necesaria como para lubricar las cerdas. O sea, parece como un jizo, no sé qué. Vean, no sé qué me pasó ahorita en el dedo que me ardió. No sé si fue por esta cosa. No sé, pero esto, pues hay que hacerle así. Esto no es un tutorial, ¿eh? Yo soy un tipo aficionado del violín que les está compartiendo todo lo que hace mal. Y la verdad es que solo me compré ese instrumento pues porque me quiero divertir, quiero sorprender a tu hermana y nada más. Quiero ser más musical. Pero tiene un reto muy grande este instrumento. Y es que no es un instrumento temperado. Es decir, no tenemos como en la guitarra trastes que nos digan, aquí está la nota de do, aquí está la nota de re. Hay trucos para principiantes que, por ejemplo, te puedes poner así como unos marcadores, como unas marquitas que te digan, aquí es esta nota, aquí es esta otra. Pero yo lo que me he dado cuenta es de que no es como la guitarra que, por ejemplo, del traste 1 al traste 2 hay bastante espacio. Es difícil que te equivoques. Aquí yo lo que me he dado cuenta es de que, por ejemplo, pones el dedo en alguna sección del diapasón y apenas lo mueves tantitito ya te fuiste de nota completamente, ya la desafinaste. Lo que yo tengo entendido es de que el violín o puede ser también, por ejemplo, la viola, el cello, los instrumentos no temperados son más difíciles de tocar o por lo menos de tocar afinados. Independientemente de que afines el instrumento, no malentiendas. O sea, el instrumento puede estar súper bien calibrado, puede estar perfectamente afinado cuando tocas las cuerdas al aire. Pero al hacer una ejecución ya en el diapasón con tu mano izquierda, con los dedos, vas a desafinar si no conoces perfectamente la ubicación y el sonido de las notas. Yo creo que esto me va a ayudar pues para hacerme más, como a entrenar más mi oído. Y aquí lo tenemos, escuchen esto. Ay, suena horrible, es que me sorprende lo mal que lo toco. Voy a hacer un poco para acá el micrófono, porque según yo suena súper fuerte este violín, o sea, y hay unos que suenan mejor. Ay, estoy agarrando hasta al revés. Perdónenme, puristas del violín. Ahí está la tercera cuerda, porque perdí la primera y la segunda. Ok, vamos a intentar tocar una canción. Vamos a hacer esto para acá. Me está estorbando un poco. Y si YouTube me lo permite, si YouTube no me marca copyright, voy a intentar tocar la canción. La canción predilecta para todos aquellos que tienen un violín. La canción más triste del mundo. Désame suerte. No, 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 no. Parece que están matando a alguien. A ver, vamos a intentar de tocar la del padrino. Qué cabrón, qué chingalosa como es esto. Creo que le falta a Brea. Vamos a echarle más de esa madre. Lo que en realidad faltaba no era Brea, era talento. Es que esto es hasta como hacer el amor. Hay que estar bien acá. Yo le pregunto si tenemos aquí violinistas. Violinistas que no sean como yo. Esto se tiene que hacer todo el tiempo. Fuck, qué hueva. Bueno, sería. No, pero también te iba a decir. Sería como afinar la guitarra. Pero es que también tienes que afinar el violín. Tienes que hacer esto. Oye, que qué locura ser un violinista. Con razón los del Titán. Ya, ya se querían hundir. Ya, se querían ir con todo y el barco. Es que dices, no manches. Entonces se me va a echar a perder mi Brea. Y voy a tener que conseguir otra. Y voy a tener que. O sea, se me echa a perder el violín. Porque se me moja con el mar. Y voy a tener que conseguir otro. A afinar lo que es una chinga. Yo prefiero quedarme aquí a tocar. Y ya hundirme con el barco. O sea, ya hundirme con el barco. Te iba a decir. Y ya hundirme con el bote. Ve, esto ya se les afuera. Qué onda. Fabricantes de violines. O de esta cosa. ¿Se lo puse bien? ¿O se lo puse bien? Mal. ¿Rayos? A ver, ok. Vamos a intentarlo otra vez. Pero lo voy a tratar de hacer sin música. Yo solito. Voy a ubicar la nota. Obviamente todo lo estoy haciendo ahorita con una sola cuerda. porque rompí las otras. A ver, a ver. Estábamos hartado con la del padre, ¿no? Vamos a encontrar ese... ¿Qué es ese rey? ¿Rayos? No, no, nunca. No, 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 no. No, no. Suena como Le hace un burro No, no, no A ver, ya Me voy a poner serio Al menos Al menos para la miniatura Aquí ve Fuck ¿Qué rayos les pasa Con este instrumento? Tiene una cosa Tiene un palito adentro Más de cuenta Adentro de aquí Hay un palito Que sostiene la vida La vida del ukulele ¿Ukulele? ¿Es en serio, Rolando? Ay, Dios mío Ay, Dios Parece el palito de paletas En serio Es como un palito Así Es como un palito Así Y esa madre Se le llama Alma No Alma como tu tía, pues Pero sostiene la vida De esta madre No manches Vamos a sacarla del Titanic Yo sé que todos Están esperando La del Titanic A ver, necesito Que me ayude un poquito, ¿no? O sea Voy a escucharla antes A ver, la parte del Titanic No se grabó Pero a ver, ahí va Ahí va Lo estoy haciendo otra vez Con eso tengo Soy un maestro Ay, Dios mío Dios mío No es nada fácil De todos los instrumentos No sé si esto ya lo había dicho Pero les digo que Se cortó una parte del video Porque ya no estaba grabando De todos los instrumentos Que he tocado Este sin duda Creo que es el más desafiante O sea No es como tan siquiera Que alguien te enseñe Un acorde de Do En el piano Y te diga Mira, vas a poner los dedos Así O sea, ve Ahorita tan solo de quitármelo Me lastimó por acá Por acá el brazo Porque Porque el agarre Sujetar el arco Echarle la brea A esa madre La verdad Si tú eres violinista O a ese instrumento Ya se me apagó una luz Mis respetos Mis respetos Entonces Les estaba diciendo Que Guau, guau, guau Me saque mucho de onda El hecho de que tenga el puente así Pero No desistas No claudiques No abandones el instrumento Mira Si tú eres alguien Que como yo Está tocando un instrumento Por ejemplo Yo el violín No pienso hacerme Un súper profesional del violín Para mí Con tocar unas cuantas canciones Divertirme Me basta Yo me quisiera ser un profesional Del canto De la guitarra eléctrica Este es por mera diversión Por mera diversión Si tú quieres también Tocar algún instrumento Por mera diversión No lo dejes O sea A lo mejor no te claves Con muchísimas cosas Pero de repente Ve algún tutorial No hace daño De repente Ve alguna clase De repente trata de sacar Una canción nueva No lo dejes Tócalo aunque sea una vez a la semana O sea Si de plano es para diversión Y créeme que con el tiempo Vas a agarrar práctica Y vas a decir Ay cabrón Ya toco un poquito Y tal vez Quien sabe Quieras adentrarte más Es como yo con la batería O sea Yo no me he puesto como tal A estudiar A practicar bien Pero cada que Que estoy escuchando Una canción Trato de O sea Con mis manos Sin batería En el aire De sacar la rola Es mucho coordinar Ya sabes Los hi-hats El ritmo de la caja Es un ritmo siempre muy estable Y lo que hace mucho juego Es el bombo Como Y luego te das cuenta Que llevas eso A la batería real Y si coordinas Hay que trabajar el tempo Aparte Los ataques Los matices Es difícil tocar un violín Sin violín Ni modo que seas así Pero Agárralo de repente Y quien sabe El tiempo te va a dar Poco a poco Más práctica Más habilidad Solo no lo saques De tu mente No lo saques De tu sistema Y hasta aquí llegamos Nos estamos alargando Manita arriba Suscríbanse Y díganme Un comentario bonito Acá en la parte de abajo Nos vemos muy pronto Y yo pues voy a intentar Por lo menos sacar Alguna canción No sé Algún cliché Así como La madre esa del titánico Algo Los quiero mucho Les mando un besazo Síganme en mi Instagram Síganme en mi nuevo Facebook Me cerraron el bueno En el nuevo tengo Muy poquitos seguidores Eso me pone muy triste Ay que triste soy Sígueme por favor Acá abajo Un besazo Un abrazo Un abrazo Los quiero mucho Bye Y nos pasó Nos rebasó Nos rebasó Chau 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 Chau